Menos izquierdo, el cuerpo acá atrás, hace ahí como que tiraba a su número 3 Envió que iba dirigido al número 3 Completo, ya pasa a jugarse la tercera oportunidad Y las mismas 6 por avanzar Triates izquierda Planter, formación es completa, el cuerpo va nuevamente, ahora prueba personal ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Déjala! Y además vota a favor de los sesnos, primera oportunidad para la escuadra visitante Ahí a la altura de la yarda 44, 43, territorio de Panteras ¡Aparar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El segundo es primera y gol, pero está en cuarta oportunidad y dos yardas para anotar. Que me los izquierdo nuevamente por el centro, por favor, y es buena la anotación. La personal quarterback después de un engaño, no es bueno, 48 puntos a cero, si estoy bien, creo que son 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!